El día me decía un viejo, mientras sus ojos lloraban, de esa querer volar lejos, mientras al cielo miraba, todavía recordaba cuando duro trabajaba, un derrame en su cerebro no lo dejo hacer más nada, me comenzó a aconsejar aunque pensar le costaba, dio que su juventud fue como un cuento de gadas, fuera un cuervo de caer el tiempo.